Durango no está lejos, ni mucho menos, de la Comisión de Delitos Electorales. De hecho, en el proceso electoral federal más reciente, el de 2012, esta entidad se ubicó en el top 10 de las que más investigaciones abiertas tuvieron ante la Procuraduría General de la República. Los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en ese año la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, inició en Durango 118 procedimientos, si bien no se precisa la cantidad de personas detenidas o juicios terminados. Esa cantidad colocó a Durango en el octavo sitio del país, en un ranking que es encabezado por Jalisco, el Distrito Federal y Guerrero. En tanto que a nivel nacional, fueron 3.112 los procesos abiertos por la FEPADE por presuntos delitos electorales, por lo que la cantidad correspondiente a Durango representa el 3.8% del total nacional. En resumen, los delitos electorales suceden en México y suceden en Durango. Sin embargo, ¿conoce usted cuáles son los delitos electorales y qué sanción pueden alcanzar aquellos que los cometen? En este trabajo especial, referimos a algunos de los más habituales, que deben ser tomados en cuenta no solo para evitar convertirse en víctima, sino también para abandonar cualquier riesgo de volverse un infractor. La Ley General en materia de delitos electorales es la herramienta legal que precisa qué tipo de conductas son consideradas violaciones y qué sanción merecen quienes las cometen. Tiene vigencia en todo el país, pues cualquier delito electoral, aun cuando se cometa en un proceso municipal o estatal, es perseguido desde el plano federal. Y contempla sanciones que van desde la suspensión laboral, la inhabilitación para representar cargos públicos y las multas económicas hasta la cárcel. El capítulo más importante de la ley, sin lugar a dudas, es el que determina las sanciones por cualquier delito electoral. Lleva por tópico delitos en materia electoral y abarca de los artículos 7 al 20. En total, son 64 conductas las que pueden castigarse como delito electoral y las sanciones parten, en lo económico, de los 50 hasta los 400 salarios mínimos como multa. El rango equivalente es desde los 3.505 hasta los 28.040 pesos. Respecto a las penas corporales, estas van de los seis meses a los nueve años de cárcel, dependiendo de la gravedad del delito. Para fines prácticos, dado que son muchas las conductas y precisiones referidas en la ley correspondiente, en este material se tomará en cuenta el Manual Ciudadano de Delitos Electorales, emitido por la Procuraduría General de la República para ilustrar los grupos de delitos más comunes, para así hacerlos más socializables. La ley identifica que una persona común está cometiendo un delito electoral cuando quiere comprar un voto, cuando vota o intenta votar con una credencial que no es la suya, cuando presiona a alguien en la casilla para que vote por cierto partido o candidato, o cuando recoge, sin causa prevista por la ley, una o varias credenciales de elector. En el caso de los funcionarios electorales, se precisa que estos cometen un delito cuando sin razón expulsan de la casilla a representantes de partidos políticos, alteran los resultados de la elección, presionan a los ciudadanos a votar por algún partido o candidato, o permiten que alguien vote con una credencial que no es la suya. Cuando son funcionarios de un partido político o candidatos, cometen un delito si impiden violentamente que se cierre o se abra una casilla, si obstaculizan el desarrollo normal de la elección, hacen propaganda el día de la jornada electoral o se obtienen fondos de actividades ilegales para usarlos en su campaña. Una clasificación más es la de los delitos cometidos por servidores públicos, y estos ocurren cuando obligan a sus empleados a votar por algún candidato o partido, condicionan cualquier servicio o programa social a cambio del voto, utilizan recursos públicos para apoyar a algún candidato o prestan servicios a candidatos en horarios de trabajo. También se hace mención especial respecto a los ministros religiosos y sus probables conductas delictivas, en este caso, cometen un delito cuando inducen al voto por algún partido político o llaman a no votar. Sin embargo, en su caso solo son sujetos a una posible sanción económica cuando incurren en esta conducta, mas no son sujetos a cárcel. Estos son algunos de los aspectos generales que todo ciudadano debe tomar en cuenta de cara a la elección del próximo 7 de junio, un proceso que no solo corresponde cuidar a las autoridades de los distintos órdenes, sino a todos los ciudadanos. Con imágenes y producción de Alberto Barrios, Investigaciones Especiales de Tiempo y Espacio, Luis Lozano.